el mundo ha cambiado nosotros con él te presentamos la nueva red que llega a todos lados más rápido los te escucho ya cargó y te veo perfectamente suceden ya todos los días y todo lo que te gusta se disfruta más rápido contigo con la red LTE 4.5G sé parte de la red que nos lleva a todos más lejos más rápido digo que nos lleva a todos